Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jenny Lagos. Quería contarles que yo soy la presidenta del Comité Local de Salud de acá del Cefán Florencia. Y yo entiendo que es muy importante el tema de las horas médicas, el tema de la falta de doctores y todo. Pero esto es la realidad que está afuera de nuestro Cefán hermoso, precioso. Que son este basural, que esto empieza a poquito, pero termina después poco menos en un vertedero. Así que llamar a las autoridades que por favor nos ayuden con el tema del retiro de estos micro basurales que se están provocando aquí en el sector de la Florencia 2, Florencia 1 o 2. Y que ya tenemos uno al frente, pero ahora este es el que se está haciendo ahora en estos momentos. Un sitio heriazo donde se puede utilizar de tal buena manera que se podrían poner árboles, juegos, áreas verdes, no sé. Habían proyectos que estaban licitados y pensando en eso, ocupar estos espacios. Ocupar estos espacios que son de todos, que son de todos los melipianos. En algo tan bonito o en algo tan bueno para la comunidad. En un lugar, en una cancha, en cosas que puedan utilizarse, sedes sociales que también acá en este sector faltan tanto. Es una pena que se conviertan en basurales. Así que pedir a las autoridades que por favor nos ayuden. También hago un llamado al camión recolector de basura. Las autoridades que últimamente pasan como el cometa Hallen, pasan muy rápido y la gente se queda con la basura en sus casas. Entonces, ¿qué les queda después de pagarle a un drogadicto 500, 1000 pesos y que les vayan a botar las basuras a la calle? Así que eso quería dejarlo manifiesto. Que por favor nos ayuden con estos microbasurales. Yo sé que las autoridades no andan en las calles. Solo salen a las calles cuando quieren algún voto. Pero esta es la realidad que vivimos en el sector del poniente. Estos basurales que ya ahora esto ya es horrible. ¿Y esto acá es constante? Constante, Pedrito, constante. Se manda la limpieza. Yo sé que también es parte de la cultura de la gente. Pero si hubiese un retiro de esto diariamente o por último, no sé, dos veces a la semana. Yo creo que esto no se convertiría en lo que es ahora. Mira, y estamos a puertas de un... Mira, yo lo veía de lejos y lo veía pequeño. Esto ya es un vertedero. Vertedero, hasta con un hoyo ahí. Y hay basura orgánica, o sea, ni siquiera son desperdicios de... Sí, sí hay escombros, hay pizarreños, hay cosas que ya la gente no utiliza. Pero también hay basura orgánica, que es la que llama para este sector de las casas los ratones. Los ratones, las infecciones. Ahora anda un virus de la guatita, un virus que anda bien fuerte de gastrointelitis. Y por todo este tema, yo creo que las aguas. Y imagínate con este basural acá en este sector. Así que pedir que por favor, la territorial, me parece que es Girot, Girot Bruna todavía, del sector del poniente. Como presidenta del CESFAN, solicitar que vengan a hacer el retiro de este basural que hay acá en la Florencia, en el frontis del CESFAN Florencia.